...con Rosy Palau, una poeta muy connotada en Sinaloa y fuera de Sinaloa, que hace una poesía muy exquisita de la luz y de las sombras, donde todos los propuestos conviven y se reconcilian. La poesía de Rosy es una poesía siempre muy bien tejida, muy bien cuidada. Se dice que hay dos formas de construir el poema. Una es la de Edgar Allan Poe, que tiene la filosofía de la composición cuando escribe el poema. Dice que un poema se puede planear, o sea, que se puede hacer. Este, trae otro discurso sobre la inspiración de la, que es un discurso evidentemente platónico. El poeta no crea que la inspiración no lo reliega, no lo asalta. La inspiración casi toma lo asalto al poeta, entonces, el poeta escribe. Lo cierto es que yo creo que en la creación del poema entran estos dos aspectos. El poema surge la inspiración, hay algo que lo desata dentro del poeta, pero también hay una parte de trabajo, una parte muy intelectual en la creación del poema. Yo creo, yo pienso, a partir de la lectura de este hermoso libro de Rosy, que se llama Las esquinas de la luz, que en ella se dan estos dos conceptos. Ella escribe por inspiración, pero es una persona, es una poeta que cuida sus líneas. Cada una de las líneas que Rosy escribe son un cuidado exquisito, de un ritmo sutil. La belleza del lenguaje que ella maneja queda de manifiesto. Y muchas cosas existen porque alguien las nombra. En este caso, Rosy Palab nombra las ausencias. Las ausencias se vuelven presencia en este poemario de Rosy. Y en otros que le conozco también, porque ella es una poeta que ha publicado antes que Las esquinas de la luz. Las esquinas de la luz son su más reciente producción poética, pero ella antes ha publicado, quizás en tiempo, Territorio indeciso, La clara sombra del silencio, Estamos solos desde ayer, esta serie de poemarios. Porque ella es una poeta de tiempo completo. Es una poeta completa. Y sí, ciertamente, el poeta nace, pero también se construye a sí mismo. Se construye en el ejercicio del lenguaje. Juega con las palabras. Rosy Palab es una poeta que conoce su oficio. Por eso resulta muy interesante leer su poesía. Escucho voces contando el nombre. Se prenden y se apagan en el silencio de la cocina. Las oigo desde una infancia que desconoce el tiempo. Lo mira como un mismo día proyectar en las paredes de la claridad. Despierto al alma. Entreveo algún fantasma. Siento su peso de aire a la orilla de la cama. Llega en sombras, en ruidos que se arrastran por el patio, como por el espacio donde la muerte es un alma que regresa. Hace rechinar la puerta. Abre el ropero para tomar lo que la antigua cotidianidad fue suyo. Entonces rezo. Un rezo niño. Mi soledad espera una pizca de luz que alumbra los pasos de alguien mismo. Hay ratos que se demoran en una imagen. Ratos de eternidad. De madrugada a la hora en que las horas se deshacen, el pensamiento cambia las cosas de lo que son a lo que buscan ser en la breve intensidad de algún deseo. Todo se parece a una total llanura, donde el único trancente es la penura. El viento suena siempre a que algo falta. Luego, pasa un tren y quiebra el sueño. A veces los días son esa ausencia íntima que prueba las voces con las que ya nadie habla. Son lo que nació hace mucho. Hoy, huérfano de lluvia, de pasos que en el silencio crecen un poco más de olvido. Mientras la tarde, los pájaros hallen el amor tanto abismo, tanto alcanzar la nada. Cuenta una leyenda que los espejos vienen a llevarnos a otro mundo, que inclinados hacia la luna nos predicen el futuro. La poesía es entonces otra magia, la ilusión de encontrar algo a la vuelta de las palabras que calladamente se juntan para formar el misterio. Dijo un gran poeta, poder imaginar una lámpara hasta encenderla. En las esquinas de la luz, yo he creído ver a través de las sombras esa otra luz que es imprescindible, sin saber para qué, pero a través de la cual yo contemplo la vida. Muchas gracias. Creo que lo que nos acaba de leer Rossi Palabra es una definición, una conceptualización de lo que es su poética, de lo que es su propuesta poética. Tendríamos que ver cómo se mueve su poesía entre la luz y las sombras. A veces la luminosidad es también oscuridad, más bien la oscuridad es a veces luminosidad. El poeta es un ser que puede ver dentro de la oscuridad, dentro de las sombras. Creo que Rossi Palabra ve, navega y ve dentro de las sombras. El libro de poemas, Las esquinas de la luz, muy bien el concepto de nostalgias de Rossi Palabra, pero son unas nostalgias sin sufrimiento, nostalgias sin tristezas, sin angustia. Diría yo, son nostalgias cantarinas, nostalgias con alegría, con vida, con mucha vida. Si se va la poesía, ¿qué nos queda? Perdón, cambio de luz. La poesía no está solo en la palabra y en su infinita posibilidad expresiva. Su mayor riqueza está en las imágenes que crea y evoca. Surge de todas partes, más que nuestras mentes anida en el alma. Si se va la poesía, ¿qué nos queda? El escritor de poemas es el creador literario que tiene menos probabilidades de que se le interprete con fidelidad, siquiera acercadamente, en identidad con la esencia de su elaboración interna, de su momento psíquico-emocional de concepción, pues incluso su más profundo sentir, su acto fundamental de creación poética, no siempre es capaz de plasmarlo plenamente en la palabra escrita, ya que el lenguaje verbal suele ser insuficiente para significar nuestras más íntimas e intensas violencias. El poema es impredecible, interminable, libre, vanamente apresionado. La palabra en la poesía tiene pluralidad significativa. Se aclara y dimensiona y dimensiona en función a su contexto y a las circunstancias interpretativas, anímicas, culturales y sociopolíticas del vector. De ahí la dificultad de precisar un principio y un final de significación al poema que no puede ser juzgado racionalmente pues pertenece al ámbito de los sentidos. Su creación surge de un momento de inspiración muy íntima y personal donde trasciende la realidad, donde rebasa el pensamiento a la lógica para dar paso a la voz de lo espiritual, de lo sublime, de lo individual en su esencia creativa y de pluralidad en su interpretación. La creación poética en la esencia es revolucionaria por excelencia, pues el poema escrito hoy, aún fuera de toda tradición retórica, de toda preceptiva literaria, de toda forma conocida, podría ser el principio de un nuevo estilo literario. Nuestro inolvidable y laureado poeta, el escritor Octavio Paz, en su obra Poesía en Movimiento, sostiene que la significación de la poesía no está ni en los juicios del crítico ni en las opiniones del poeta. La significación es cambiante y momentánea, brota del encuentro entre el poeta y el lector. Rosa Palau, orgullosamente culiacanense, la fina esgrimista de la palabra, la profundamente metafórica, filósofa del tiempo y la añoranza, amante de la vida y del universo, viene hoy ante nosotros precisamente al encuentro con sus lectores. Con todos nosotros, enriqueciéndonos con su séptima obra literaria, su libro de poemas Las Esquinas de la Luz, que agregado a sus otros cinco libros de poemas y al de cuentos titulado La Casa de la Rayá, la significan como una valiosa escritora sinaloense. Felicidades, que de la vena de tu creación sigan fluyendo las palabras, te quedan todavía muchos libros por escribir. Permítanme felicitar también a Francisco Martínez por el escrito suyo que se consigna en la contraportada del libro en comento y decirle que comparto sus conceptos, sobre todo cuando expresa que es la magia de la palabra poética capaz de transmitir sentimientos y de remover todos los cardiogramas del alma. Igualmente, cuando advierte, llegan a los lectores estos versos podados intencionadamente de coloridos sensuales de una obra intensamente lírica que sin duda nos atrapa. En los 28 poemas que contienen Las Esquinas de la Luz Rossi se recrea y nos sublima a quienes la leemos recorriendo los ámbitos de los árboles y los pájaros, de las añoranzas y tristezas, del silencio y la soledad, de las ilusiones y el dolor, de la luz, la luna y las estrellas, de las sombras y del tiempo. Sus temas de mayor recurrencia son el tiempo en 19 poemas, los recuerdos en 13, las sombras en 8 y las sombras y la luz en forma combinada en 15. La poesía de Rossi Palau es para disfrutarla una y muchas veces con permiso de ella o sin ella. Las figuras de pensamiento, sobre todo la metáfora reñamente empleada, están en todos sus poemas, como cuando se nos descubre, nos dice que es ella a la Virmán.